Hola, mi nombre es Silvia y soy del barrio Las Viviendas Productivas. Se dijo en algún momento por los medios de comunicación de que el gobierno provincial y el gobierno municipal habían acordado que iban a asfaltar algunos barrios y dentro de esos barrios estaba el nuestro. Yo creo que es urgente el tema del asfalto. Acá en la parte de adelante del barrio, no tanto, pero en la parte de atrás sí hay mucho tema de bichos como arañas grandes, alacranes, víboras. No sé de responsabilidad de quién es el tema del predio del aeropuerto, pero supongo que si es una empresa privada, el gobierno debería exigirle que mantenga el predio en condiciones para que no sucedan este tipo de cosas. Debería, no solo la que colinda con el barrio, sino también la que colinda con la avenida Fuerza Aérea. Particularmente con la recolección de residuos, son bastante regulares, o sea, no hay mayores problemas. Abel, el barrio de viviendas productivas. Estamos desde que se inauguró el barrio, exactamente. Y cinco años. Y la verdad que el barrio está muy lindo. Obviamente que siempre con el tema de las malezas, esas cosas, pero yo calculo que en todo caso correspondería al aeropuerto, por lo menos desde la parte de adentro de lo que es el alambrado. Bien, bien, la verdad que ahora la municipalidad la vemos que anda muy seguido, cortando el pasto, manteniendo, o sea, que entre todo yo la verdad que no tengo que fijarme de nada. No, 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 no.